Música Venimos a pasarlo con amigos Esperamos más gente Y en un rato llegan todos los que faltan del curso Y a acompañar a las chicas y a festejar mi cumpleaños Eh, no, nos vamos al campo a comer un asado Acá la amiga a las 8 y media de la mañana despertándonos para que nos levantáramos A las 11 y menos 10 ya estábamos en la plaza ya Estamos esperando a más compañeros Vamos a almorzar acá y pasar la tarde Después nos vamos allá que tocan las bandas Y nos quedamos un rato y después ya la casa cada una Estamos esperando a los chicos que fueron a comprar Es hermoso el día, así que sí, bien Hermoso Pasarla acá todo el día A esperar a Turf Sí, es que estamos esperando todos ver a Turf Y bueno, a pasar el día acá con amigos y a disfrutar Tereré y vemos A la tarde comprar algo, pero... Y acá estamos disfrutando el día, pasando con los amigos Y acá estamos... A pasar el día por el día del estudiante, así pasar con los amigos Y andar en bici Y pasarla bien